Prácticamente la Navidad a la vuelta de la esquina. Y como es habitual a esta hora, vámonos a debate con... Le doy la bienvenida a Manuel García Bonilla, empresario y experto en seguros y finanzas personales. Es CEO de MG Insurance and Financial Experience. Y también está con nosotros Horacio Esquivel, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Manuel, Horacio, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Manuel, ¿qué... Gracias, López. Mucho gusto. Mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Manuel, ¿qué tan complicado o qué tanta atención debe poner la gente que recibe hoy un dinero de más? Pues el esfuerzo de todo el año, que llegue el aguinaldo, que llegan ahí algunas compensaciones para manejarlo con austeridad, para darse unos lujos y sentirse a gusto. Vienen los regalos. O sea, ¿no es tan fácil el decirle a la gente, bueno, reciba su dinero y guárdelo, o sí? No, bueno, hay que tener toda la atención justamente en este momento donde, bien dices, es cuando más dinero recibimos y más tentaciones tenemos de compras innecesarias. Entonces, mi sugerencia es, tenemos que hacer compras responsables, no solo en este momento del año, sino durante todo el año, pero bueno, ya estamos en noviembre y es buen tiempo para corregir la situación que a lo mejor tuvimos en los meses anteriores, donde no fuimos tan, tan responsables. Pero bueno, lo que queremos evitar, y me encanta el tema que hayas elegido justo en este momento, Alberto, es evitar la cuesta de enero. Entonces, estamos en tiempo de corregir y estamos en tiempo de buscar estrategias justamente para lo que les digo, hacer compras responsables. Hacer compras responsables, pero hay compras responsables y compras necesarias, Oriazo Esquivel, entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Empezamos esta época donde tenemos un poco más de dinero en la bolsa, ¿qué hacer? Porque pues vienen los regalos, siempre es muy satisfactorio quedar bien con la familia, las vacaciones, el proyecto que teníamos, es el momento de hacerlo, pues ahorita hay capital, ¿o qué hay que hacer, Horacio? Bueno, ya lo platicábamos, Alberto, buenas tardes. Creo que la gente que pueda ahorrar debería ahorrar y anticiparse a lo que viene el año que entra. No va a ser un año fácil, el 2024. Yo creo que el impacto de la macroeconomía va a afectar a las familias porque, recordemos, es un año electoral. Entonces, eventualmente tendrá que hacerse un ajuste en el gasto y esto puede afectar de manera directa a las familias en términos de impuestos. Ahí, si bien se ha dicho que no se van a aumentar impuestos el año que entra, el gobierno entrante tendrá que hacer un ajuste fiscal importante y esto puede ver perjudicada a la población en general en términos del bolsillo, ¿verdad? Esa sería mi respuesta de arranque, Alberto. Híjole, pues esa es la otra. O sea, el contexto en el que nos encontramos, Manuel. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú el 2024? ¿Ya con un endeudamiento de dos billones de pesos y la mayoría para gasto corriente? O sea, ¿viene un año complicado o no tanto? No, lo veo complicado y coincido con Horacio. Va a ser un año muy complejo en tema de impuestos, incertidumbre. Tenemos que ahorrar lo más que se pueda. Tenemos que tener fondos de emergencia justamente para cubrir imprevistos, falta de empleo, emergencias médicas, todo lo relacionado con el hogar, que de repente salen cosas y no tenemos para pagar ese tipo de problemas que se puedan presentar. Va a ser un año complejo y, bueno, mi recomendación es ahorrar lo más posible. Y, perdón, Alberto, decías, es bien difícil poder, a lo mejor, evitar la tentación de comprar regalos y de hacer gastos en estos meses. Sí se puede, pero con responsabilidad. Yo no sé en qué momento si me vas a llegar a preguntar algunos consejos de cómo hacerle para justamente poder cumplir con esos deseos, pero siempre y cuando se gaste lo que uno tiene y puede pagar, ¿no? Porque, Manuel, desde el punto de vista, pues, muy personal, hay gente que se siente muy bien dando regalos. Esa es parte también de una satisfacción personal, ¿no? Sí, totalmente. Y, bueno, yo como financiero, la verdad es que no soy tan cuadrado. Yo digo que los extremos son siempre malos. Es tanto malo ahorrar todo como gastar todo. Tiene que haber un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, pues, es básicamente empieza analizando tu situación actual económica, ver cuánto recibes, ver cuánto puedes gastar y, bueno, también cuánto puedes ahorrar, ¿no? No puedes utilizar del gasto fijo y del ahorro justamente para comprar cosas que te hacen feliz. Hay otras alternativas que también te pueden ayudar a ser feliz, ¿no? Por ejemplo, yo le recomiendo mucho a mis clientes, regalen experiencias. Las experiencias es algo que sale del corazón, que no necesariamente tienes que hacer un gasto importante para poderlas regalar en esta época. También es muy importante reutilizar, ¿no? Por ejemplo, son tonteras, pero si las vas sumando, sumen una gran cantidad a largo plazo. Pero, por ejemplo, no comprar envolturas, envolver con lo que tengas, ¿no? No, periódico, regalos pasados, guarda lo que te regalen justamente para ese objetivo. Pero, bueno, en fin, hay muchísimas estrategias e ideas para ahorrar. Pero sobre todo desde el punto de vista de la macroeconomía, Horacio Esquivel, catedrático de la UNAM, es complicado el 2024. Explícanos por qué es complicado. Y la famosísima cuesta de enero, que ya era como algo de los 70s, de los 80s, parece que ahora viene otra vez, pero ¿por qué viene complicado el 2024, Horacio? Bueno, Alberto, como ya hemos platicado en alguna ocasión, este presupuesto para el 2024 se vio comprometido porque se incrementa el porcentaje en que el gobierno se va a tener que endeudar para cumplir con todos los compromisos, principalmente financieros y el gasto en programas sociales. que leyendo ahí una revista internacional, justamente hablan de estos programas que ahí el gobierno entrante tendrá o que bajarlos o aumentar impuestos para seguir sufragando este gasto tan grande. Recuerden que son gastos o pensiones no contributivas, es decir, la gente no aporta para que se le den estos programas, sino que son pues otorgados directamente por el gobierno. Entonces, esto presiona el presupuesto, tenemos para el año que entra un déficit fiscal del 5% del PIB, que es altísimo, desde la época de López Portillo no teníamos un déficit... Bueno, no López Portillo, vamos a poner Miguel de la Madrid, que heredó una economía devastada, desde entonces no tenemos déficit fiscal. Recuérdanos, Horacio, ¿qué es el déficit fiscal? Así para que lo entendamos. Básicamente para la gente, la diferencia entre lo que el gobierno ingresa vía impuestos y lo que gasta, lo que tiene para gastar lo que ingresa y luego la diferencia respecto a lo que va a gastar, la diferencia entre ingresos y gastos. Y estos gastos incluyen lo que tiene que pagar por concepto de servicio de la deuda. Así como las familias, el gobierno también tiene que pagar su deuda. Y las altas tasas de interés que ahorita están en 11.25, incrementan la deuda interna del gobierno. Pero las tasas en general, a nivel internacional, han estado altas. Entonces, lo que tiene que pagar por servicio de deuda también se ha incrementado. Ahora bien, en términos de lo que va a pasar, las tasas, dado que la inflación ya ha cedido un poco y está en 4.26, estábamos hablando de antes 8 por ciento por ahí, ahorita está en 4.26, muy probablemente el Banco de México inicie un periodo de baja de tasas de interés en año 20. Entonces, quizás sería bueno para las familias que ahorita, que las tasas están muy altas, buscaran ahorrar en CETES, por ejemplo, que está casi en 12 por ciento y les da un rendimiento muy bueno. No así las deudas que están por lo mismo, que las tasas muy elevadas, son las deudas más caras que tenemos en muchos años. Entonces, ahorita ocupar la tarjeta de crédito para gastos navideños es el peor negocio que puede hacer una familia porque va a tener que pagar un servicio de deuda muy elevado, Alberto. No sé si con ello respondo a tu pregunta, pero básicamente es el escenario para el año entrante. Entonces, es eso, Manuel. Usar la tarjeta de crédito es lo más cómodo que hay. Bueno, las ofrecen como si fueran boletines. Entonces, ¿qué tanto hay que usar la tarjeta de crédito? Sobre todo por eso, porque el crédito está muy caro. ¿Qué tanto es conveniente ahorita pegarle a la tarjeta? No, lo menos posible. Únicamente para emergencias, no para comprar regalos o cosas que no son de primera necesidad. Como bien dice Horacio, ahorita lo peor que puedes hacer es endeudarte lo más caro que puedes hacer. Y bueno, también tener mucho cuidado, Alberto, porque, por ejemplo, en redes sociales se invita mucho a las personas a conseguir créditos, microcréditos, y son muy fáciles de poder obtener. Entonces, además de las tarjetas de crédito, hay que tener muchísimo cuidado con estos microcréditos que se están ofreciendo de forma muy, muy cotidiana. Te sale todo el tiempo en las diferentes aplicaciones Instagram, Facebook, y es una tentación muy grande. Entonces, también eviten ese tipo de aplicaciones. Hay que comprar con lo que uno tiene. Ahora sí que con el efectivo que traemos o con la tarjeta de débito es con la que hay que pagar porque vendría ya el gasto muy, muy fuerte para pagar esas tarjetas de crédito. Manuel, Horacio, vamos a tener que hacer una pequeña pausa de dos minutos. Regresamos con este tema que le importa a mucha gente. El gasto responsable en estas fechas. Volvemos. Sonora comienza la instalación de la tradicional feria navideña en el callejón Porfirio Díaz. Mucha, mucha arraigo tiene esta feria. Comerciantes, por supuesto, esperan una buena afluencia, como en años anteriores a la pandemia. Horacio, es que la tentación es mucha en estas fiestas porque hay ferias como esta en Sonora donde, pues bueno, la chamarrita, la bufandita, la comida, todo, todo se antoja y, pues bueno, hay un poco de dinero. Pero ya nos dijiste, Horacio, la importancia de ahorrar y un instrumento importante son los CETES. Y es muy fácil ingresar a los CETES y meter ahí tu dinero y en vez de tenerlo en el manco que no te da tanta ganancia, acá casi te da el 12% anual, como dices, de interés. ¿Qué tan seguros son los CETES para el ciudadano común? Muy seguros porque, a diferencia de instrumentos de renta variable, los CETES son instrumentos de renta fija. El mercado se divide en dos, mercado de dinero y mercado de capitales. Los CETES corresponden al mercado de dinero, que es un mercado de renta fija y de corto plazo. Entonces, para la gente es mucho más seguro ahorrar en CETES directo porque, además, está ahorita, como decíamos, la tasa muy alta, está pagando casi 12% sobre el dinero que ahorra la gente. Y se puede ahorrar desde 100 pesos. Ya no es como era antes, que era muy complicado ahorrar en estos instrumentos. Hoy día pueden ir a sucursales, por ejemplo, de instituciones financieras que te abren CETES directo. Por ejemplo, el caso de la financiera para el bienestar, que te abre CETES directo. Si la gente no quiere hacerlo de manera directa, desde la aplicación que tiene CETES directo, para que así lo hagan. Pero es muy sencillo y muy seguro. Y creo que en tiempos de altas tasas de interés, lo que debe hacer la gente es no comprar a crédito, sino mejor ahorrar. Y, como decíamos, mejor prepararse para tiempos más complicados. No va a ser la situación argentina, que ahorita está de moda por la elección reciente, pero sí es una situación que va a ser complicada porque los procesos electorales en México siempre traen turbulencia a la economía, Alberto. Sí, Manuel, porque con los CETES directos uno tiene diez mil pesitos y al año ya ganaste mil doscientos. Y ahí le vas subiendo. Si logras juntar ahí una bolsita de cien mil pesos, pues bueno, ya te va a dar doce mil pesos de ganancia, ¿no? No está tan mal. Se recomienda eso, pero ¿qué tan seguros son? No vaya a ser que el gobierno los vaya a expropiar o que entremos en una crisis. Platícanos. No, definitivamente coincido con Horacio. Es lo más seguro que puedes hacer para invertir. Además, coincido, ya las aplicaciones del banco te permiten hacer ese tipo de inversiones. Y, bueno, son inversiones a corto plazo, ¿no? Puedes invertir a un mes y eso puede ser algo como muy cómodo para las personas. Además, bueno, si lo sigas haciendo, también está el efecto de capitalización de las tasas, ¿no? Entonces, pues además de esos mil doscientos y inviertes diez mil pesos, pues se va capitalizando y tu dinero va creciendo. Vas creando el hábito de ahorro y ya vas pensando a largo plazo, que eso es algo que nos falta muchísimo a la mayoría de los mexicanos. Pero, a ver, Manuel, estamos promoviendo el ahorro, que no tenemos una cultura de ahorro. Y ese ahorro, ¿cuándo lo usamos o se va a quedar ahí para siempre? O sea, ¿cuándo nos vamos a dar esos gustitos de ese dinero que tenemos ahí acumulado? Bueno, hay una fórmula que se utiliza muchísimo en finanzas, que es la del 50-30-20. Y hay que tratar de alinear todos esos porcentajes. Ahorita les explico en qué consiste. El 50% son los gastos fijos que no puedes eliminar. Es decir, colegiatura, renta, hipoteca, luz, agua, teléfono, comida. No puedes prescindir de ellos. Luego, el otro 30% es justamente para darte ese tipo de gustos, ¿no? Viajes, regalos, compras que no son necesarias, etc. Y el otro 20% se debe destinar al ahorro. Entonces, esa es la fórmula que financieramente recomendamos y tratamos de que las personas se alineen a ella. Entonces, ahí tienes, si vas ajustándote a esos porcentajes, en ese 30% puedes hacer uso de tu ahorro para comprar, ¿no? Sí. Sí, ya cuando necesitas algo ya más fuerte son, o tener la seguridad, Horacio Esquivel. Entonces, en la macroeconomía viene complicadona la nueva administración federal que entra a partir del 1 de octubre del 2024. Pues va a tener, no nada más el 24, sino el 25 y el 26. El ahorro, entonces, nos garantiza que, pues, tener cierta seguridad para, si viene algún quebranto, pero ¿cómo qué quebranto, Horacio? Bueno, ya lo decíamos un poco. Este déficit, esta diferencia entre ingresos y gastos del gobierno va a tener que generar un ajuste. Ya sea por el incremento en los ingresos, que eso se daría solamente por la vía de impuestos, o la reducción del gasto del gobierno. En cualquier caso, ambas cosas afectan a la población. Y, al haber un ajuste en el gasto, pues, lógicamente, va a reducir el gobierno en, ya sea, en dotación de servicios de los que dé el gobierno, cualquiera de ellos. O bien en las ayudas directas, que son los programas sociales. Y si es por el lado del ingreso, pues, tendrá que incrementar los impuestos. Las candidatas ya han dicho que no van a aumentar impuestos, pero, pues, no van a decir en campaña que van a aumentar impuestos. Nadie lo haría. La otra es que, al bajar las tasas de interés, el año que entra, como se espera, muy probablemente el peso se empiece a devaluar. Es decir, el tipo de cambio, peso, dólar, va a sufrir una, una, por fin vamos a empezar a ver, y no necesariamente es bueno, vamos a empezar a ver un peso devaluado, un dólar más caro. Que ahorita está en 17.15, 17.20, muy probablemente pudiera irse a 18, 19 pesos o más. Y eso traería, como consecuencia, un fenómeno inflacionario nuevamente, porque las importaciones se tendrían que comprar con, pues, dólares más caros. Entonces, también hay que prever estas situaciones. La gente a lo mejor no lo ve porque dice la macroeconomía no me afecta mucho, pero si lo empezamos a desmenuzar, vemos cómo este fenómeno, este contexto internacional y este contexto nacional también pudiera afectar a la población, a la gente de a pie, que ahorita tiene enfrente las fiestas de sembrinas. Y pues hay eso que tú señalabas, ¿no? Esa tentación de gastar. Y es que, sí, adelante, adelante, Manuel. Perdón, perdón, Alberto, me gustaría también agregar el tema, porque yo soy asegurador, ¿no? Entonces, el tema riesgos. De repente, uno no puede prevenir riesgos, como por ejemplo el huracán Otis, ¿no? Donde tengo clientes que perdieron coches, perdieron departamentos, perdieron yates, muebles y, bueno, era algo que no tenían presupuestado y que ahora es un problema porque es una pérdida que se va a ir arrastrando el próximo año. Entonces, también hay que ahorrar para ese tipo de cosas, cosas que uno no previene. Por ejemplo, la pandemia fue algo bien complicado para nosotros, aseguradores, porque muchas personas perdieron su trabajo y muchas de ellas no tenían fondos de emergencia. Fondos de emergencia de tres meses, seis meses, lo ideal. Muchas personas no consideran ese tipo de cosas. Se sienten superman, piensan que no les va a pasar nada o que no van a tener ningún daño por este tipo de situaciones que uno no controla. Entonces, también es muy importante, además de los temas macroeconómicos, pensar en los riesgos asociados a la naturaleza que uno no controla. Ya vimos la opción de los CETES, que es muy segura, es muy fácil, es accesible. Decían las abuelitas, Horacio, dinero, jala dinero. Y entonces, cuando tiene uno un cochinito más o menos lleno, como que de repente el mismo destino empieza a juntar más dinero y eso da tranquilidad finalmente, ¿no, Horacio? Claro, es un soporte que tienes, ¿verdad? Algo que te ayuda, que está ahí detrás. Ese ahorro siempre es importante para épocas difíciles. Y pues ya lo comentábamos, hay que prepararse para situaciones complicadas, aunque lógicamente decíamos que eso sea lo mejor. Pero además, te pongo en la mesa algo que a lo mejor ya no va a dar tiempo de desarrollar mucho, pero este fenómeno argentino que vimos el domingo, pues prácticamente a México le pudiera, ¿en qué sentido afectar? A lo mejor no mucho, Argentina es menos de la mitad de la economía mexicana. Pero prácticamente con este nuevo gobierno de Javier Milei, pues Argentina se va a poner a remate y a la venta. Entonces, muchas de las inversiones internacionales que pudieran llegar a México van a empezar a mirar hacia el sur. Y esto pudiera, de alguna forma, migrar a algunas, o hacer que migre a algunas inversiones que originalmente estaban destinadas a México. Por ejemplo, la petrolera argentina que ya dijo Milei que va a vender y todo lo que esté en el estado lo va a poner a la venta. Entonces, eso, ¿cómo afecta a México? Pues las inversiones pudieran irse para allá. Y pudiera esto afectar un poquito más el escenario interior aquí en México. Entonces, la gente, además, adicionando el fenómeno que ya decíamos, el electoral, que no sabemos exactamente qué vaya a pasar. Pienso en el año 94, nadie se esperaba lo que sucedió y se le descompuso todo el panorama económico a Salinas de Gortari. Entonces, no es recordado por sus grandes reformas, sino por lo que pasó ese último año. Entonces, siempre hay que estar pendiente de esas situaciones, Alberto. Híjole, porque, Manuel, Manuel, ¿cómo ves tú la situación? O sea, platícanos, por ejemplo, en los 70s, en los 80s, en esas épocas terribles de Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, era muy conveniente comprar dólares, ¿no? La gente que tenía un poquito de dinero ahorraba en dólares. ¿Qué tan benéfico puede ser el ahorrar en dólares en estos momentos? Bueno, ahorita creo que es una buena oportunidad porque el dólar está muy barato. Está a 17 pesos. Entonces, si la gente tiene ese remanente, además de la opción que ya decíamos aquí, Manuel y yo, de ahorrar en CETES, que es en moneda nacional, la gente que puede, es momento de que compre dólares. Porque, efectivamente, de que va a haber un proceso de evaluatorio el año que entra, prácticamente no tengo duda. Y un elemento que me indica esto es la baja en las tasas de interés de México, que hacen menos atractivo para el inversionista internacional invertir aquí. Entonces, en cuanto menos capital de cartera llegue a México, causado por esta baja en las tasas de interés, es decir, le van a pagar un rendimiento menor a los inversionistas extranjeros que inviertan en nuestro país, pues, lógicamente, se van a estar yendo a otros mercados. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el, digamos, el mercado más seguro para los inversionistas que invierten en instrumentos de corto plazo y de renta variable. Entonces, ahorita es momento de que la gente compre dólares baratos. El año que entra, yo creo que va a haber pasado esta oportunidad y, sobre todo, muy probablemente después del mes de junio que van a ser las elecciones, veamos esta situación más claramente, Alberto. Lo que dice Horacio es interesante, pero ¿dónde guarda uno los dólares, Manuel García? Vamos a hacer una segunda pausa. Regresamos con tu respuesta, Manuel, Horacio, volvemos en dos minutos. Gracias, Horacio Esquivel. Gracias, Manuel García. Manuel, entonces, dice Horacio que es buena oportunidad también un dólar barato para ahí ahorrar un poco, pero ¿dónde guarda uno sus dólares? ¿Cómo ves tú? Coincido con Horacio. De hecho, mi recomendación hacia mis clientes que tienen, por ejemplo, planes en dólares a largo plazo es que hagan aportaciones anticipadas, adicionales a sus planes, justamente para anticipar años futuros con el dólar que ahorita está abajo. Y bueno, por esta razón, yo recomiendo que lo hagan a través de aseguradoras. Las aseguradoras son instituciones seguras que tienen planes que se pueden adecuar a la necesidad y al presupuesto de cualquier persona y pueden comprar este tipo de planes en dólares. Y bueno, para aquellos que no tienen conocimiento en finanzas, hay planes tradicionales en donde la compañía se hace cargo de las inversiones y te garantizan recibir una cantidad al final del plazo del ahorro sin que tú te preocupes. Ese es el compromiso de la aseguradora. Te garantizan ese ahorro. Entonces, da tranquilidad en ese sentido. Pero también tiene planes flexibles y de inversión donde tú puedes hacer un portafolio a tu medida o puedes escoger dentro de los que la aseguradora ya tiene hechos para que tú elijas el que más se identifique de acuerdo a la adversidad o no que tengas al riesgo. Entonces, bueno, mi sugerencia es hacerla a través de aseguradoras y no tenerlo en efectivo bajo el cuento. Pero estas aseguradoras lo puedes hacer en dólares. O sea, puedes mantener tu dinero en dólares y ahora sí que está asegurado. Bueno, por ley, las aseguradoras no pueden recibir dólares, pero el plan se administra en dólares. O sea, tú compras dólares, te cobran en moneda nacional, pero tú recibes dólares al final del plazo. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y tú pagas el equivalente al dólar de acuerdo a la fecha en la que tengo que pagar tu prima. Sí. Y también las aseguradoras te permiten hacer aportaciones adicionales en cualquier momento de la vigencia justamente para tener este tipo de beneficios de tipo de cambio. Y también algo importante, Alberto, Horacio, algunas aseguradoras lanzan promociones de un tipo de cambio preferencial. Entonces, aún cuando el dólar está bajo, las aseguradas te ofrecen un tipo de cambio aún menor. Entonces, también hay que aprovechar ese tipo de ventajas que ofrecen. Exactamente. Sí, sí, sí. Horacio, pero entonces nos firmas, Horacio, que el próximo año va a haber incremento de impuestos, que el dólar, el dólar que va a llegar a como estaba, ¿no? A 20 pesos o más. O a ver, platícanos. Bueno, no soy gurú, ¿verdad? Pero yo creo que va a llegar por ahí del 19, yo creo que sí puede llegar. Y mira, este, lo hubiera publicado en 2017 cuando vi por primera vez a Javier Milei y dije, este tipo va a ser presidente de Argentina. Lamentablemente no lo publiqué, sino ahorita yo creo que me lloverían entrevistas diciendo cómo lo supe. Pero yo, digamos, sin pector, yo sabía que este señor podía ganar. O sea, lo mismo te digo, el dólar va, 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 el peso se va a devaluar respecto al dólar. Y nada más como último punto, Alberto, algo que no hemos mencionado, vamos a recibir más de 60 mil millones de dólares este año en remesas. Creo que mucha gente que recibe y que vive de remesas que mandan sus familiares de Estados Unidos, bien pudiera ahorrar mucho de ese dinero en instrumentos, ya sea convertir esos pesos que recibe aquí en México, convertirlos a dólares y ahorrarlo, o comprar incluso prendas de oro que pudiera guardar, comprar nuevamente dólares porque finalmente es reserva de valor esta moneda. Y, este, pues no lo vamos a desarrollar ahorita, pero incluso una pequeña partecita yo me atrevería a decir, a pesar de que hay muchos economistas que me van a criticar por ello, pero hasta en ciertas criptomonedas. Y no digo que arriesguen en dólar, en criptomonedas, y desde luego el que pueda, ahorita que ves ahí en tu pantalla Centro Joyero, pues también que compren oro. Fíjate, sí, también, también, este, esa situación, porque hay que diversificarse. Y no es de que estemos hablando de que la gente tenga mucho dinero como para ahorrar, pero de repente vende uno su carro, ¿no? Pues ya no lo va a requerir porque, este, en un tiempo, porque le quedó muy cerca el trabajo. O sea, uno se hace de repente de capital y es ahí donde hay que focalizarlo, Manuel. Totalmente, totalmente, Alberto. Y si nos ponemos las pilas, en serio sí podemos ahorrar, porque hemos hecho análisis, por ejemplo, con las personas de en qué gastan su dinero. O sea, por ejemplo, traen mil cien pesos en la cartera y regresan a la casa con trescientos pesos. Y no saben en qué se gastaron los otros ochocientos pesos o setecientos pesos. Entonces, hay que tratar de identificar esos gastos hormiga, que a largo plazo pueden significar cantidades grandes. Y con esos gastos hormiga puedes ahorrar. Trata de comer en tu casa, trata de llevarte café desde tu casa, destina un presupuesto diario para ese tipo de gastos, no te pases de ese límite que hayas establecido diario, mensual o quincional. Haz un análisis de cuáles son tus gastos mensuales. De repente nos da flojera hacerlo, pero eso te da mucha luz de en qué estás gastando y vas a poder eliminar gastos innecesarios y entonces vas a poder ahorrar. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. De que se puede, se puede. Y entonces, Horacio... Se puede. Sí. Y entonces, Horacio, hay que decirle a la gente que tenga mucha prudencia en estos días, que de todos modos hay que cubrir las deudas, ¿no? Si gastó en tarjeta de crédito y me cae un dinerito, es ponerle en ceros. O sea, la tarjeta de créditos tiene que estar en ceros cada mes para que aprovechemos el instrumento. No le paguemos intereses, pero sí cubrir el 100% de lo que gastamos. Sí, lamentablemente mucha gente usa el crédito como el de tarjeta de crédito para completar el gasto que tiene mensualmente. Pero aquellos que puedan hacerlo, desde luego pagar la deuda y sobre todo las deudas más caras. Y las más caras suelen ser tarjetas de crédito y créditos personales. Entonces, estas deudas, ya lo comentaba hace un momento Manuel, que no se comprometan con estos usureros que ofrecen créditos y que ofrecen este crédito a tasas altísimas, a veces de 10% mensual o más. Entonces, que la gente se cuide y que mejor busque liquidar, si tiene un extra, liquidar esas deudas en tarjeta de crédito y en créditos personales. Y, en todo caso, si contrata deuda, pues que busque alguna tasa fija que no sea muy alta, porque la tasa variable es una deuda que te puede liquidar, económicamente hablando, Alberto. Y esto de los meses sin intereses también, Manuel, es un instrumento que es práctico, ¿no? Pero sí cumplir muy bien al pie de la letra. Tenemos 30 segundos, Manuel. Tu último mensaje. El chiste, exactamente. El chiste es planear. Si me puedo comprometer a pagar esos seis meses o no. Y algo muy importante, Alberto, la deuda es traer trabajo futuro al presente. O sea, estás comprando cosas hoy con el trabajo de los siguientes meses. Entonces, no pierdan de vista eso, porque eso les va a hacer caer el 20 de realmente si vale la pena, voy a gastar trabajo futuro. Esos son los meses sin intereses. Esa es la deuda, básicamente. Sí, exacto. Entonces, no se comprometan en algo que no pueden pagar, porque también el trabajo no lo tenemos garantizado en los siguientes meses. Exactamente. Cuiden, por favor, eso. Sí, hay que ser muy prudentes. El mensaje es, absténgase de esos gastos innecesarios. Sí, de ese unos pequeños lujitos, pero viene un año complicado. Ya vendrán tiempos mejores, como dice la canción. Muchísimas gracias, Manuel García. Muchísimas gracias, Horacio Esquivier. Gracias. Una plática muy fructífera para el mensaje en estos días. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en dos minutos. Gracias a los dos. Gracias.